¿Qué es la apertura de Ferris? Pero no nos dieron mayor información, así que vamos a estar atentos de por qué se le dan, cuáles son las funciones, hacia dónde están determinados y por qué 4, no 8, o no 10, o no 2. O no abierto, o no libre, 300, Baja Ferris me dice que se llama, 300. La mexicana que le dieron, que el departamento del tesoro le dio licencia para operar. Pero lo asombroso, Yaxu, son 300 dólares por pasajero, eso es una estafa. Claro, ese es el precio que coloca el gobierno cubano, porque todavía no hay acuerdos para que el gobierno cubano deje de cobrar esos excesos. Un boleto de avión cuesta 400 y algo de dólares, no es posible que cueste 300 un boleto en barco. Así es, y todavía hay muchas limitaciones, no puedes llevar más de lo que llevas en los aviones, hasta ahorita, dentro de estos ferris, así que no está determinado si vas a poder llevar vehículos o no. Hay muchas limitantes y muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas. No está claro todavía qué va a pasar, pero tenemos un trabajo realizado por nuestra compañera Yaxu en Exteriores. Entonces, entrevistó al corresponsal de Wall Street Journal en Suramérica, Juan Forero, hablaste de economía con él. Así es, economía de Brasil, Colombia, América Latina y por supuesto Venezuela en función de esto. Vamos a ver qué nos dijo. Y bien, pues Venezuela, dentro de cualquier foro latinoamericano siempre da de qué hablar y sobre todo cuando se habla de economía. A mi lado se encuentra Juan Forero, él es corresponsal del Wall Street Journal en lo que tiene que ver con Suramérica. Y obviamente, cuando hablamos del hemisferio, Venezuela siempre resalta, y sobre todo en el tema económico. Usted dentro de su ponencia hacía énfasis en esto y sobre todo quizás el impacto que esto pudiera traer. ¿Cuál es esa evaluación que se puede hacer de todos estos países del hemisferio con la caída del petróleo que ha habido en Venezuela, con la situación de escasez que actualmente ronda en Venezuela, con una inflación tan alta según cifras oficiales de más del 60 por ciento? No solamente es Venezuela quien le está afectando, esto está afectando a un cordón importante de América Latina, porque Venezuela se ha convertido en benefactor. ¿Cuál es su evaluación en un futuro cercano? Pues no, es verdad, en toda América Latina se está viendo problemas económicos, en algunos países más que otros. Tú ves una situación grave en Brasil, en Argentina, en otros países, pero Venezuela sí, es el país donde uno tiene realmente una crisis económica muy fuerte, muy brusca, con una caída económica este año, lo que el Fondo Monetario dice es que probablemente va a haber una caída de 7 puntos en el PIB, y también, como dices, la inflación muy alta, la más alta del mundo. Entonces uno tiene una situación muy seria, muy grave para los venezolanos. Yo creo que esto no es algo que afecta a los países alrededor de una forma significativa. Por ejemplo, Colombia que está al lado, pues Colombia es un país que sí tiene negocios con Venezuela, pero eso ha tenido problemas con Venezuela por muchos años. Realmente Colombia mira a Estados Unidos y mira al oeste, hacia Asia, para sus negocios y su comercio. Entonces no es tanto el impacto ahí. Lo que sí uno ve con muchos de estos países es el Petrocaribe, ¿no? Petrocaribe está un poco golpeado. Entonces tú tienes una situación donde lo que Venezuela enviaba a estos países en el pasado, pues eso se ha reducido muchísimo en estos últimos uno o dos años. Ahora, usted hablaba justamente de la crisis, si se quiere, en general, dentro de los países de América del Sur. ¿Qué se puede evaluar de aquí a lo que queda del 2015? ¿Hacia dónde van las perspectivas de América Latina? ¿Realmente puede tener un crecimiento, tal y como lo señalabas, con ese preámbulo, con situaciones puntuales en Brasil, con situaciones puntuales en Argentina, con situaciones como las de Venezuela, en donde Petrocaribe, pues obviamente hay una reducción importante. ¿Cree que el hecho de que Estados Unidos esté volteando también la mirada un poco hacia América Latina, específicamente en estos pequeños países, puede darse algún tipo de giro? ¿Cuál es su evaluación? No, mira, yo creo que la situación, lo hemos escuchado economistas, no es muy positivo en América Latina en temas de crecimiento económico. Se está hablando de 2% o menos el promedio para la región y en algunos países no va a haber crecimiento. Brasil es casi nulo, Argentina no hay contracción, en Venezuela también. Hay algunos países donde sí hay crecimiento, es modesto, en Colombia, en Chile, en Perú, y entonces eso es una cosa positiva, pero el problema realmente es un problema de un mundo globalizado. China está en su economía, que anteriormente era la economía que realmente generaba el crecimiento económico importante en América Latina, ahora pues está en una situación no tan buena como en el pasado, entonces no necesitan los commodities que produce América Latina, que es algo realmente un señal, un mensaje a América Latina que realmente necesita tratar, intentar de generar diferentes tipos de polos económicos, diversificar mercados y todo eso es algo que se sabe, se ha hablado mucho de eso, pero finalmente estos países no lo han hecho. Bueno, muchísimas gracias, era Juan Forero, un periodista, periodista de Wall Street Journal a nivel de lo que es específicamente América Latina, hablando un poco de la situación, de las perspectivas que se pueden generar en un futuro cercano, sobre todo en este 2015 donde han habido diferentes situaciones a nivel económico en países puntuales de este hemisferio. Nosotros con esto damos el pase nuevamente a los estudios, adelante. Sin duda América Latina es una complejidad, después del año pasado, un 2014 que estuvo, digamos, en la macroeconomía estable, crecimiento, ahora tenemos escándalos de corrupción tremendos en Brasil y Argentina, Argentina y Brasil, y Venezuela, que es una especie de... Chile no se queda atrás. Chile le pidió la renuncia a todo el gabinete el día de hoy, 72 horas y habrá nuevo gabinete, pero Venezuela es una especie del trapito de la cocina de América Latina, las cifras son espantosas. Y es lamentable, Juan Carlos, que en todos los foros en donde se habla de América Latina, pues el tema de Venezuela está en primer lugar y de alguna manera el eje se genera por completo a lo que es Venezuela y cómo quizás Venezuela está permeando no solamente el tema de corrupción, el tema de la situación económica, hacia lo que es América Latina, sobre todo lo que es CARICOM y lo que son los países... Y arrastra los promedios, una caída de 7 puntos netos del PIB, arrastra los promedios generales de América Latina hacia abajo. Vamos a identificar, mis queridos amigos, ya regresamos con todos ustedes. Y al regreso en Dígalo Aquí. Hoy hablamos de temas de la legislatura del Estado de la Florida.